Hola a todos, bienvenidos a Cuchinare, mi nombre es Valentina Salesi y hoy vamos a hacer algo muy muy fácil y rico, unas berenjenas rellenas en salsa de tomate, espectaculares, pero en un ratito, quédate ahí, no me abandones, quédate, 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 quédate. Bueno, bueno, comenzamos a preparar estas berenjenas rellenas en salsa, muy muy fácil, ¿qué necesitamos? Berenjenas, sí, sí. Vamos a limpiarlas, lavarlas, cortarlas. Acá hay una cosa que se genera, pero grande, con respecto a cómo sacarle el amargor a las berenjenas. Ay, es un mundo, cada maestrito con su librito. Por ejemplo, Adri, ¿vos qué haces? Sal siempre, siempre sal, gruesa, sal, para sacarle el amargor a las berenjenas necesitas sal. Adri, por ejemplo, lo que hace es, las corta, las sala, las da vuelta y listo, en una rejilla. Leti las pone en una placa con sal. La pregunta es, porque realmente, cada maestrito con su librito, ¿cómo haces vos? ¿Cómo le sacás el amargor a las berenjenas? Contanos, contanos, a través de las redes de Cuchinare. Bueno, ¿qué voy a hacer? Acá es que estoy haciendo, las corté y las voy a ahuecar, no mucho, muchas arpes. Porque la idea es hacerle un cuenquito, una casita, porque le vamos a hacer un relleno. Bueno, así que, las ahuecas, un toquecito. La verdad que tampoco es que estamos desperdiciando mucho, porque es muy poquito. No es que vamos a hacerlo del mismo relleno de la berenjena, sino que vamos a hacer con vegetales. Obviamente que podés hacerlo con un relleno que vos quieras. El mío es de vegetales. Un salteadito ahí, con pollo. La verdad que la berenjena es muy buena. ¿Saben que me gusta mucho hacer la lasaña de berenjenas? La lasaña vegetariana de berenjenas. Es facilísimo. Las cortás, bien finitas, las grillás y después, en una placa, intercalás salsa, berenjena, queso, la verdura que quieras grillada y te queda una lasaña espectacular. Bueno, de esta forma, termino de ahuecar las cuatro medias partes de berenjenas. No voy a agregarle un touch de sal. En este caso, el amargor se va a ir, porque el tiempo de cocción es bastante, es bastante. Así que vamos a hacer la salsa. Las berenjenas se van a hacer directamente en esta salsa. Sartén, fuego, oliva. Oliva, sal y oliva. Hay ajo. Ahí va. Y una buena salsa de tomate, la que quieras. ¿La querés comprar? La podés comprar. ¿Qué deberés esperar los tomates vos? ¿Te va a salir más rico? Hácelo. Sacas las semillas. Es un laburo, pero si te acostumbras, la verdad, cambia, cambia. Y queda bárbaro. Le doy un ratito al ajo. Tengo salsa de tomate. Y no sabía que se me cae, se me dio vuelta. Y mata. A ver, me mata. Le voy a dar un ratito. Ahí. Y voy. Con la salsa de tomate. Ahí va. Aplastamos un chiquitingui, chiquitingui, los tomates. Y ponemos las berenjenas así. Así, mirá. Ahí va. Tapamos y dejamos un buen rato. Ordeno y sigo con el relleno. Arranco con el relleno. El relleno es un relleno muy fácil. Sartén caliente. Oliva. Y voy con cebollita chiquitita cortada en brunoise. Ahí. Que empiece a sofreír. Morrón también. Cortadito. Tengo zapallito. Chiquitini. Corte mucho. Ahí. Y voy a mezclar. Un toque de sal de sal para acelerar el proceso. Y tengo pollo. Puedes agregarle lo que quieras. La verdad es que con pollito queda muy rico. Voy a cortar en puntos chiquitos. Que sea bastante sutil. Porque es un relleno. Voy con el pollo. Y tanto al relleno como a las berenjenas. Les vamos a dar unos 20 minutos. Para que estén listos. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Cortando musa. Porque ya están. Las berenjenas ya están. El relleno ya está. Le dimos tiempo y está. Esta musa también está bastante. Qué rico. Bueno, escuchemos. Esto, nada. Lo hice. Le dimos un ratito y ya está. Esto así. Procurá. Procurá que no se te quede sin agua. Bueno, en este caso no sucedió. Pero vos andá chequeando. Yo le agregué. Pimienta. Le voy a agregar. Esto me dijo mi hermano Adri. Que la estoy agarrando al revés. ¿A qué? ¿A qué se le? Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde que arrancamos yo nunca le agregué pimienta. Lo mal. Pero le agrego. Que es lo importante. ¿Qué voy a hacer? Voy a rellenar con una cuchara. Ya te digo. Relleno de lo que vos quieras. Acá mismo. No te pongas a ensuciar nada. Acá mismo. Voy a rellenar. ¿Recuerás que le hicimos huequito? Bueno. Lo huequito un poco se elevó por el mismo calor. Pero ahora lo volvemos a hundir. Como así decirlo. Con el mismo peso del relleno. Con el mismo peso del relleno. Relleno que podés hacer de lo que quieras. Este es de verduras. Con unos cubitos de pollo. Y a esto, obviamente, ¿qué le falta? El queso. Arriba. Que se gratine. Y se... Aparte no saben lo que es. Uy, ahí un pollito decidió ir a nadar. El huequito ajo. Ajo, tomate. Listo. Ahí va. Voy a ser generosa. Con el queso. Tapo. Le doy tiempo. Apago el fuego. Porque ya está todo esto. Solamente tiene que derretirse el queso. Y listo, chicos. Y emplatamos. Bueno, vamos a emplatar. ¿Qué pesa esto? Ahí va. Mirá. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! No puedo hacer que huelan. Pero sí puedo hacer y convencerlos que lo hagan. Porque realmente es muy fácil. Muy rica. Posta. Voy a emplatar. Voy a poner dos. Voy a poner esta que está linda. Me va a decir si la agarra, pero... Llego a manchar el mantel de pavo y me mata. Salsita. Esta salsita para mojar con el pan. Sí. Qué rico. Bueno, recuerden. Código QR. Ahí abajo. Para que vean. La receta. Paso a paso. Para que no se pierdan de absolutamente nada. Cantidades exactas. Berenjenas rellenas rellenas en salsa. Y nos vemos el próximo... Y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias por ver el video.